y hola tortuguitas que hacen che, y hola tortuguitas que hacen che, tortuguitas, tortubones estamos acá en este tercer capítulo de pc building simulator algo así si, acá se tiene el nombre, lo van a poder comprar por steam, está baratito y está muy perfectinho hablo brasileros en sí, y nada, me encantó que les haya encantado el capítulo anterior el señor acá este de esta computadora no nos quería pagar, no nos quiere pagar, yo intenté sacarle la gráfica etcétera pero bueno yo ya sé que pueden llegar a venir la policía, entonces no, nada, nada, perfecto, acá tenemos apel, limpieza necesaria, esto incumplido porque necesitamos un día más, un día menos, venía a buscarlo y pagarnos, pero no, el capítulo anterior no se equivocamos, compramos bastante ram que no eran incompatible con con el acoso, pero bueno, tenemos más de ram acá, como verán acá, tenemos memoria la ram, tenemos para tirar para arriba, nos sirve en un futuro, sí, nos sirve, así que es una buena inversión es inversión gente, tenemos casi nivel 3, tenemos en este capítulo, vamos de este tercer capítulo vamos a intentar subir de nivel, así compramos, estaría bueno comprar esta segunda mesa para trabajar más cómodamente, vamos a ver, vamos a acelerar vamos a aceptar, listo, que no vuelva a pasar, tortú, no, que no vuelva a pasar, está perfecto hola, hace poco mejor en mi pc, pero como el tortú te puse que le puso 16 de ram, está bien, está bien muy bien, hay que mejorar, hay que invertir, acá en youtube, pero ahora no funciona bien se enciende sin problema, pero cuando intento hacer pruebas de rendimiento, de ejecutar un juego el ordenador se bloquea, no hay cambiado la fuente de alimentación, quizás mi pieza nueva está bien, está bien, para mí gente que la gráfica, creo acá, para mí la gráfica, entalarse en el power ok creo, ¿no? creo puede ser, o puede ser, no, pero la fuente de alimentación no tiene nada que ver con los juegos tienen que ver, pero, no, no, como se vea un juego, no tiene nada que ver con la fuente de alimentación porque la fuente de alimentación les voy a comunicar, que a donde hay una computadora, no, no hay acá, bueno, no voy a desarmar mi computadora para mostrarles, bueno, ahí les explico la fuente de alimentación es para ver, como electricidad, no sé cómo explicarlo, porque yo de maestro me estaría cagando de hambre, por si decirlo así hola, espero que puedas ayudarme el otro día, mi ordenador dejó de funcionar y ahora ni siquiera se enciende, podrías echarle un vistazo, perfecto hay que reemplazar el motorboad, viene a ser el motorboad, viene a ser la placa base, ¿no? ¿no? ¿la base? ¿el motorboad? pero por qué en inglés, si yo sé, creo que, creo que la placa base, la placa madre, como le quieran llamar, hemos añadido la siguiente pieza de nuestra gama, perfecto, lo pausa y lo leen, 20 minutos los videos, les aclaro, y muchas gracias por esos comentarios, por eso me gusta, y ejecutar tres meses en camino, está perfecto, instalar, ok, reemplazar motorboad, ok, está bien, para mí que la placa motorboad, lo abrí, lo estoy capaz pronunciando mal, pero para mí es esta, es la placa base, para mí el motorboad, en inglés, es la placa base, creo que es esta, a ver, vamos a ver, perfecto, muy bien, hay que comprar esto, y el refrigerador, no, esto no era, la fuente de alimentación, necesito un 6, un 600, perfecto, y una de estas, esto, para entregar al siguiente día, está perfecto, ahí, pero vamos a aceptarle el trabajo, aceptamos, y, y en camino, está perfecto, muy bien, muy bien, mi gente, vamos al otro día, vamos al otro día, mi gente, y tenemos que pagar la factura de servicio, perfecto, ok, y nos entrega lo que compramos en tienda, tengo para, creo que 500, no, era, no, 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 las facturas, de servicio que era de 200 y pico pagamos, perfecto, y el alquiler, en 15 días, Mortoni, tal, 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 nos llegó, vamos por este, da igual, este es el de la placa base, perfecto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, está perfecto, vamos a quitar los cables de la fuente de alimentación, yo en la vida real, gente, o sea, con mi computadora, lo que hice fue cambiar la fuente de alimentación, porque tenía un 250, creo que se dice voltio, no, ustedes se van a reír, no, por algunas palabras, y no me sé, 250 W, sería, eh, y sinceramente, con la gráfica que tenía, el procesador que, que tiene, la gráfica que tiene, etcétera, que hubiera siempre sellado un Razer 5, eh, con una fuente de alimentación, de 250 no va, entonces, termina explotando, y gracias a Dios, no se rompió ni la placa base, ni nada por el estilo, etcétera, así que, contento, puse una de 850, que también viene a ser compatible con, va, compatible, todas son compatibles, pero bueno, no sé, no sé cómo explicar, pero bueno, ahora tenemos, eh, tenía 8 de RAM, ahora tenemos 8 de RAM más, viene a ser 16 de RAM, una fuente de alimentación de 850, contento por el avance, acá tenemos propiedad de, estas partes son las propiedad del cliente, está perfecto, y lo que tenemos que hacer es, a ver, placa base, sí, era la placa base que estaba rota, verdad, el Motorola, no sé qué, en inglés, es Motorola, en castellano, español, como le quieran llamar, es, la placa base, acá en Argentina, por lo menos yo le digo, placa madre, ponemos ahí, está, instalamos la nueva, está perfecta, bastante bien, vamos, 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 colocamos acá, de 10, vamos a poner las partes, que ven a hacer, este, vamos a abrir, está perfecto, vamos a cerrar esto, vamos a colocarle la RAM, a ver, vamos a abrir, vamos a abrir esto, vamos a abrirle esto, vamos a colocarle, la de él, vamos a abrir, está, ahí, está perfecto, y esto está cerrado, viene ahí, vamos a colocarle, la pasta térmica, por colocarle, vamos a abrir, ahí, está perfecto, colocamos ahí, vamos a colocarle la gráfica de él, pero primero tenemos que sacar, esto, para colocarle la gráfica, ahí, ya está, ahí estamos, ahora, hay que poner, esto, uy, se lo ponemos nuevamente, y vamos a instalarle, ahí está, vamos a instalarle, es lo que van a hacer, esto, colocarle los cables, de la fuente de alimentación, del disco rígido, de la tarjeta gráfica, ahí estamos, ahí estamos, caja incompleta, vamos a colocarle, esto, y vamos a poner los cables, vamos a poner los cables, ponemos los cables y todo mi gente, ponemos los cables, ahí, perfecto, perfecto, ahí estamos, los cables y lo vamos a encender, vamos a encender, porque le pongo el UCB, el UCB, no se porque digo el UCB, no se si se habrán reído, yo se que si, siempre me equivoco, ahí está, listo, ya reemplazamos lo que van a hacer, la placa madre, la placa va a hacer, como le quería llamar, acá, este, que tenemos que reemplazarle, lo que van a hacer, la fuente de alimentación, vamos, vamos, ahí está, reemplazamos, ahí está, sacamos los cables por acá, sacamos por acá los cables, por acá los cables, retiramos esta fuente de alimentación que está rota, no, está usada, no nos quedamos, porque el juego no nos permite, obviamente, en la vida real le tenemos que devolver esa fuente de alimentación al, como se llama, al cliente, bueno, es nuestra, ahí, perfecto, ahí estamos, falta cables acá, y faltaría cables, ahí estamos, ponemos, la unidad, la unidad, un cv, encendemos, caja, ya sé que es caja incompleta, pero, primero, igual, esto, esto acá, ah, está perfecto, bueno, vamos a, ejecutar, primero este, y después, le ponemos esto acá, creo que podemos ponerlo igual, bueno, vamos a, ponerle esto acá, ahí estamos, ponemos los tornillitos, y terminamos de, lo que van a hacer, ejecutar esto, y ya le tenemos que sacar esto, a ver, va de mientras que se va ejecutando eso, vamos a ver esto, vamos a ver esto, vamos a agarrar el dinerito, 400, bastante bien, a esto, después lo vemos, tu factura eléctrica, vamos a ver esto, tienes que pagar tu factura eléctrica, vos no me paga, pagarnos, listo, vamos a pagar, hoy hemos recibido la cantidad de 96, pero, esperamos que hayas disfrutado de tu electricidad, si, la disfruté bastante, acuerda de apagar las luces, ah, está bien, o sea que si no hacemos esto, ah, está bien, nos viene más de luz, como, está bien, como en la vida real, si dejamos prendido, está bien, está perfecto, está bien, cada vez que nos vamos, tenemos que apagar la luz, para que nos vengan menos del 1, obviamente, esto es como en la vida real, esto, acuérdense con un simulador, así que nada, está perfecto, está bastante bien, está bastante bien gente, y acá vemos lo que viene a ser, 3 Mark, que es una vida real, no sé que es, sinceramente, pero es así, 3 de Mark, eh, obviamente, dice caja incompleta, vamos a pagar ahí, vamos a ponerlo, que era hacer, pieza de acá, vamos a ponerle, así esto, y colocar en la zona, de entrega, así ya tenemos lo que viene a hacer, a mi gente, a mi no me gusta ir rápido, no me gusta, a mi me gusta disfrutar el juego, gusta charlar con ustedes, contarles mi vida, no sé, a alguien importa, para a mi si me importa, que charlemos, gustaría que en los comentarios, comenten un poco del juego, a ver, que es lo que se me está pasando por alto, no, etcétera, si vamos bien, no soy de esos que van rápido, así, ni disfrutan del juego, no, no, no enseñan nada, no, nada, nada, por el estilo, ahora, vi youtuber, voy a comentar, una cosita, con este juego, vi a youtubers, que entran así, ni lo leen, ni lo dejan leer a la gente, tampoco ni leer, ni hace, listo, 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 no, no tiene sentido, así el juego, no hay un disfrutar, un entretenimiento, y la idea es, aprender, con ustedes, y tener un entretenimiento, genial, extraordinario, termian, el pc, puede necesitar, instalarse, ya está, mano de obra, 280, total, 360, perfecto, pieza 80, aceptar, nos pagaron, tenemos 1700, bastante bien, esto ya lo podemos descartar, pero si no, está perfecto, esto lo podemos descartar, y ahora lo vemos, atención, ahora no, ahora no, capítulo, capítulo anterior, el capítulo anterior, el próximo capítulo, tortuguitas tortugues, lo vamos a ver, capítulo anterior, así que tortuguitas tortugones, arreglamos, 3, 3, 3, 3, computadora, ordenadores, lo que, corno, le quieran llamar, así que me voy a tomar un cafecito, te puse, ahí está, tortuguitas tortuguenes, ahí está nuestro avito, que es, mira que lindo este, claro, mira, ay mira que lindo, no lo sabía, miró, me gustó este ojo, a ver este, y lo que va a traer, ok, que lo dejamos así, no está bueno, si nosotros ponemos así, ah mira, mira, ah, me gustó, tordo de vida, es tordo, mirá vos, ah, me gustó, me gustó, cuando me gustó, me gustó, ojo, no es de esto, no, no lo hice nunca, sinceramente, pero, ahí a ver este, claro, este, jalo, vamos, vamos a dejarlo, al próximo capítulo, de Halloween, vamos a dejarlo así, lo decoramos así, usted que opinan, así que nada, tortuguitas tortugones, ustedes son las tortuguitas, los tortugones, yo soy el Dordo, y nos vemos, para el próximo capítulo, de PC World, de Simulator, chao, pra,